Precio de la gasolina cumplió 50 días consecutivos en descenso. ¿Por qué ahora baja? Según la Asociación Americana de Automóviles, el promedio nacional de la gasolina regular bajó 3 centavos y llegó a 4.16 dólares el galón este miércoles 3 de agosto. Esto significa un alivio para los estadounidenses en medio de las dificultades que conlleva la inflación de medida récord que se vive en Estados Unidos. Aunque sigue siendo un dólar más cara que hace un año, la media nacional de la gasolina ha bajado 65 centavos por galón en el último mes. El 14 de junio de este año alcanzó los 5.02 dólares y esto significó un precio récord en Estados Unidos. Este descenso constante de los precios de la gasolina ha sido impulsada por varias razones. El temor ante una posible recesión ha hecho bajar los precios del petróleo. Shirley Bay Lundberg, de Lundberg Survey, dijo recientemente a AP que la persistente caída se produce en medio de un retroceso de los precios del petróleo en los mercados mundiales. Esto se debe al miedo de una fuerte desaceleración económica que reduciría la demanda mundial de crudo y también la de productos refinados, incluida la gasolina. Disminuyó la demanda de gasolina en Estados Unidos. Ante los altos precios, muchos estadounidenses dejaron de usar su auto, lo cual empujó los precios hacia abajo. La histórica liberación de varios millones de barriles de petróleo de reserva para mitigar la subida de precios y la inflación del país. El presidente Joe Biden anunció en marzo que pondría a disposición del mercado hasta 180 millones de barriles de las reservas de crudo estadounidenses en un periodo de seis meses. Asimismo, la administración Biden ha pedido a la OPEP que produzca y distribuya más combustible. Este miércoles, los países productores decidieron incrementar el suministro en 100.000 barriles a partir de septiembre. Sin duda, esta disminución compensa el alza de los precios de los alimentos, la renta y los artículos de uso cotidiano que están experimentando los estadounidenses. Andy Lippo, presidente de Lippo Oil Associates, espera que el precio siga bajando a 4.10 dólares el galón en los siguientes siete o diez días y cuatro dólares para el día del trabajo.